En el universo de Brawlhiala, la Orden del León Exaltado es una orden creada por Sir Roland que se dedica a proteger al planeta del mal supernatural, embarquemos esa palabra. Esta orden tiene integrantes superpoderosos como Yala, Diana, Mordex y Aiseia. Los cinco miembros oficiales son su propio creador, Sir Roland, Diana, Mordex, Yala y Aiseia. Cinco guerreros con supercapacidades que se dedican a proteger el planeta. Mordex, el único integrante que no es un integrante que se considere bueno. Él se metió en la orden porque quería ser el rey de los monstruos, el rey de lo supernatural. Quería combatir contra su propio bando para tener el puesto superior a ellos. ¿Por qué les estoy contando estos detalles de la lore? Algo que me vuelvo y repito me interesa un montón. Porque hoy se ha lanzado el tercer teaser de nuevo, pase de batalla. Este teaser hace focus en lo que hablamos en el último video. La vitrina con cabeza de León. Y en el propio texto hacen referencia a la Orden del León Exaltada. El tuit cita lo siguiente. Mientras la corrupción comienza a extenderse, le pedimos a la Orden del León Exaltado que venga a ayudar. Vean las primeras revelaciones del próximo pase de batalla mañana en nuestra transmisión de desarrolladores. Esto significa que nuestras teorías serán ciertas. Efectivamente la Orden del León Exaltada está envuelta en toda esta movida de la lore. En toda esta movida del nuevo pase de batalla. Lo que significa que por lo menos tendremos una que otra skin para personajes como si Roland, o ya sea Yala, Diana, Isaiah, etc. De hecho el personaje que a mi parecer personal sea el que menos tiene probabilidades de tener una skin del pase de batalla es Isaiah. Ya que para los que llevamos jugando por lo menos 6 meses, conocemos que la skin de Isaiah del segundo pase de batalla ya existe. Por lo que no hay ningún tipo de posibilidad que Isaiah también tenga una skin. Así que no me extrañe ya para nada ver una skin de Sir Roland. Entonces suponiendo y tomando todas las piezas de este confuso rompecabezas que han sido estos teasers. Por ahora lo que tenemos en mente es lo siguiente. La invasión por parte del mineral de Darkheart hacia Asgard está comenzando. Y empieza poco a poco a infectar personajes bastante importantes. El caso de Mordex. Por lo que llaman las niñas del clip de lectura a la Orden del León Exaltada. La que volvemos a la lore se dedica a pelear contra enemigos y cosas que amenazan al planeta supernatural. Entonces este pase de batalla podría estar ambientado en un futuro post apocalíptico. Donde el mineral del Darkheart ha invadido a Asgard. Y los únicos supervivientes y que tienen que luchar contra estos enemigos son los guerreros de la Orden del León Exaltada. ¿Podría ser todo esto algún tipo de alusión hacia el lore de la nueva leyenda? ¿Realmente al escuchar el pase de batalla y la nueva leyenda de una manera tan cerca en ese pequeño mini reveal que hicieron ellos? Realmente no me extrañaría que la nueva leyenda tendría algo que ver con todo esto. Así que por favor estén muy atentos al lore de la nueva leyenda que viene dentro de muy poco tiempo. Después del pase de batalla. La leyenda que viene dentro de muy poco tiempo. La leyenda que viene dentro de muy poco tiempo.